Sin tu amor sincero, que si tú me dejas, por Dios que me muero Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Ay, no te has dado cuenta que entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo di, que otra cosa puedes pedir Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuide a los niños? ¿Quién hace la cama? ¿Quién va a trabajar? Si tú te vas, hay que dolor Te deja la puerta del televisor Te deja de viento donde se me casa Y la cuentecita que tiene el doctor Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién pega los platos? ¿Quién cuide a los niños? ¿Quién hace la cama? ¿Quién va a trabajar? No me dejes solo, no me dejes solo. No me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo. 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 No me dejes solo, no me dejes solo.